Hola amigos, nosotros somos... ¡Van y Conocer! Y hoy venimos a una nueva aventura. Ahorita nos acaban de invitar aquí al centro de Puebla. Tengo entendido que el día de hoy vamos a viajar por muchos museos. Sí, además de viajar por muchos museos, hay unos amigos que nos invitaron a una experiencia nueva porque nosotros no jugamos eso, pero hoy es el tercer aniversario de Pokémon GO y entonces vamos a ir a cazar unos Pokémones. Vamos a ver qué onda, qué tan buenos o malos somos, cómo se dicen, capturadores... Maestros Pokémon. Maestro Pokémon, mira, ve, ni siquiera hace los términos. Pero bueno, vamos a ver qué tan buenos somos. Entonces, quédate en el video porque estés bien y conoce. ¡Vámonos! 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 Música Bueno, ya viste el título, ya checaste el contenido, perdona que no grabaramos mucho a lo mejor de Pokémon GO, pero... Es que bueno, queremos indicarles y decirles, la verdad no somos tan fans, queríamos hacer la acotación porque nos enteramos que es el tercer aniversario del juego, por eso queríamos comentarlo, ¿no? Un poquito, casi no mucho, pero el día de hoy no sabes a dónde nos trajeron porque íbamos a ir a una ruta nocturna de museo. Sí, esto lo hacen muy seguido acá en Puebla, es algo que nos acabamos de enterar y bueno, nos pusimos a investigar y en este momento vamos caminando hacia el primero. Bueno, ahorita ya nuestros amigos que nos están guiando, nos llevan, entre ellos ya unos chicos que ya están en ese momento, ya nos dijeron, oigan, oigan, vénganse, porque qué crees que viene el museo nocturno, ¿eh? Así es que ese lo vamos a dejar para el final porque nos dijeron que tiene luces y muchas cosas, la verdad es que va a ser un viaje muy, muy entretenido. Para las fotos de Instagram va a quedar de lujo, ¿eh? Así es que amigos, ustedes están con nosotros y nosotros somos... Ven y conozco. ¡Abró a los museos! ¡Woo! Sí, como ven amigos, ya llegamos al primer museo. Aquí, lo primero que nos encontramos con este museo es que esto es de guerra. Sí, porque es el Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Chécate nada más el vehículo que acabo de comprar. Ándale nada más. Bueno, no, la verdad no lo compré, nos lo están prestando aquí los de la Fuerza Aérea y la del Ejército. Nos dijeron, ¿saben qué chavos? Vénganse porque también es gratuito para ustedes, ¿no mis am? Así es que ya vamos a entrar, vamos a hacer unas tomas, bueno, hasta donde nos permitan también los que organizan el museo. Porque no podemos hacer lo que queramos. Bueno, como tal, ya saben que el Ejército, ¡jo! Se lo respeta. Así es que nosotros somos... Ven y conozco. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 como bien le dijimos Sammy estaba ahorita un poquito ausente, ya fue a hacer unas tomas si, me dedique un poquito a la parte de abajo, el museo es muy grande, la verdad que no pensamos que era tan tan grande pero para abarcar más rápido como tienen un evento hicimos división en el equipo, abarcar más terreno exacto como dice Kevin ya pasamos ahorita por lo vintage ya checaste a lo mejor yo solito acá dando una muestra de lo que había tanto lo miniatura como lo que eran las armas de fuego y lo que era el uniforme y pues ya llegó Sammy porque Sammy también decía oye que te pasa también yo participo en Vení y Conoce si, y bueno ya hicimos otras tomas entonces ahorita vamos a entrar a otra sección del museo, ya que ahorita en el patio pues hay muchísima gente y no podemos grabar un poquito por allá pero pues estamos en otra sección como ya bien saben Samuel es que él sabe completamente a lo que son las armas él ya sabe el contenido de lo que son las cuestiones de airsoft ¿tengo entendido Misa? si practiqué algún momento este gotcha pero en estilo milshin en pocas palabras para que no entienda un estilo uno a uno réplica ¿no Misa? si usamos uniformes militares y réplicas de armas militares entonces ahorita checate nada más lo que tiene el museo porque esto es Vení y Conoce ¡Vámonos! 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 escucharon, el ritmo está todo lo que dan, ¿no, mi Sam? Sí, tienen un evento donde están haciendo una exhibición de danzón personas adultas mayores. En este caso, chécate nada más este museo, nos encontramos no nada más con las tomas que ya viste sobre la guerra, sobre el ejército, sino también lo cultural, que es a lo que la gente le encanta. Y ahora nos dejaron subir hasta la azotea del museo, cosa muy extraña porque además están en un evento cerrado. Entonces tuvimos la oportunidad de hablar con las personas indicadas y nos dejaron grabar hasta acá arriba. Ahora, chécate, ven, acompáñame, mi Sam. Ven nada más la vista que me están regalando para poder tomar unas fotos muy increíbles que vamos a subir próximamente tanto en Instagram como en Facebook. Recordando nuevamente, suscríbete, no nada más al canal de YouTube, chécanos, también tenemos Facebook, ¿no, mi Sam? También tenemos Instagram, no olviden comentarnos porque nosotros contestamos personalmente todo lo que nos preguntan. Ahora, 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 ahora. Hay gente de Chalco, del Estado de México, que también nos ha dicho, oye, mándame un saludito, ven a Mecameca, vente a otros lugares. Perdónanos que no estemos, mira, perdónanos. La verdad es que hemos trabajado mucho, estamos en Puebla, estamos echando todos los kilos. Si han notado, esta es la tercera semana que cumplimos con el reto de tres videos por semana. y nos ha costado bastante, esperemos que a la gente le esté gustando porque, sinceramente, nosotros somos de... ¡Me conoce! ¡Abrón! Ya checaste lo que tiene el ejército mexicano, ahora, vámonos a otra locación, pero al más puro estilo Sammy. ¡Sam! Así es que vámonos rápidamente. ¡Vamos, Pachón! Y ya llegamos rápidamente, todavía no se nos va la luz y chécate nada más a dónde estamos asistiendo. Sí, estamos en el Museo Universitario Casa de los Muñecos. Aquí en este lugar, como bien les comentamos, la noche de los museos, todo gratis, todo incluido, todo extraordinario. ¡Chica! 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 Este es uno de los chicos que nos está acompañando, también entra como camarógrafo. Aquí está el buen Quique, próximamente lo estarán viendo. ¡Vete para allá! Y también les queremos decir que ya pedimos la oportunidad de grabar, pero no en todos los museos nos dejan. En el museo anterior nos dieron todas las facilidades, y en este, bueno, hay que ser un poquito más cautelosos, por eso es que nosotros estamos grabando aquí abajo. No podemos pasarle a algunas de las imágenes, vamos a procurar hacerlo, pero si no, de aquí nos vamos a ir hacia otro museo. De todas maneras, se les recomienda así al 100% que si ven en la Puebla tengan crisis de este lugar. Chécate nada más. Igual no ve todas las imágenes, pero te estaremos diciendo con nuestras palabras qué tal nos la pasamos, ¿no, mi Sam? Sí, nos gusta mucho esto de los museos. Acá en Puebla se da mucho, así es que disfrútenlo mucho, y nosotros somos Ver y Conocer. ¡Vámonos! Así de inicio nos reciben, en verdad, algo muy, ¿cómo decirlo? Interesante. Sí, la verdad que este museo es muy completo, no se dedica a una sola cosa, la verdad es que de todo lo que vimos son como que muchas cosas distintas, hay animalitos disecados, hay muchas cosas de historia. Y un resto de mamut, ¿eh? Entonces, la verdad es que es muy completo este museo. No podemos ponerles así como muchas cosas porque no está permitido grabar allá adentro, pero, sí, dénse la oportunidad de venir porque además está contra esquina del Zócalo, o sea, está bien, bien cerquita del Zócalo. Además de que ya checaste nada más, estamos dando un recorrido el cual es completamente gratuito, el Tocorio es la noche del museo y nos están dando todos los clubes, ¿te lo permiten? Sí, entonces, aprovechen, ustedes si son de Puebla, aprovechen, la verdad, tienen muchas cosas culturales que aprovechar. Si eres de la Ciudad de México, date la oportunidad de venir un día entre semana porque solamente un día te dan esta oportunidad. Oye, y en verdad que te la estás pasando increíble porque hemos notado que viene un grupo de familia, o sea, grandísimo. La gente que a lo mejor no tiene de ir como para poder asistir, se da ese tipo de eventos, vienen en familia, no te miento, Sam, allá adentro se encuentran ocho, seis, hasta quince familias completas mostrándole a los papás a los niños que esto, esto tiene mucha, mucha cultura y ¿por qué no? Echarle un ojo. Sí, la verdad es que el lugar aparentemente es pequeño pero sí tiene muchísima exposición y como notan hay muchísima gente entonces aprovechen. Además estarás diciendo por qué están grabando aquí afuerita pues porque nada más aquí nos dejeron un chance de estar echando un ojo si tú ves una semana que te por ahí somos bien y conoce. bueno ya salimos del segundo museo nos estamos pasando increíble y como pueden notar ya se va oscureciendo el día la verdad está llenísimo acá en el centro de Puebla es un caos y bueno yo creo que esto se acontece gracias a esto a esto que está haciendo el gobierno por llevar la cultura a todos. La gente aquí no lo había pensado así pero la gente aquí sí le gusta el arte sí se da el tiempo de decir es mi momento para disfrutar de familia. Sí, y les gusta mucho la cultura y la verdad es que el lugar es muy muy bonito nos hemos encontrado un montón de cosas los invitamos visiten Puebla además ya checaste las imágenes sé que estaban prohibidas pero el manusito le sacó las imágenes digo no son las mejores porque no tenemos la oportunidad de hacer como que el pane o hacer como que algunas tomas aún así hicimos lo posible porque ustedes vieran dónde estábamos espero que les esté gustando el contenido si te gusta suscríbete al canal no olvides darle manito arriba y además de la manita hostiga 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 nosotros somos ven después de tanta caminata llegamos al museo Amparo ¿no mi Sam? sí nos dijeron que tienen un evento ahí muy muy bonito con algo de luces y queremos presenciar ahorita ya se ha puesto mucho de moda mucho de training sacar las fotografías con unas luces no espectaculares y que mejor que no nada más las fotos sino un videíto entonces vamos a hacer lo posible por sacar toda la información y que ustedes lo vean hay que recordarles que es noche de museo y ahorita la entrada es completamente gratis para todo el mundo así es que si eres de puebla aprovecha y conoce vámonos ¡Suscríbete! 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 No podemos hablar muy, muy duro que digamos, pero aquí nos están tratando también de maravilloso. Sí, la verdad que la exposición es muy bonita, el lugar es muy, muy grande. Dense la oportunidad, Puebla tiene muchas cosas bien madrísimas. Este tema en lo personal, a mí cómo me está agradando, porque mira, muchas de las figuras me recuerdan a un tatuaje que yo tengo aquí. El de Manus Ticlepócatlip. Ajá, de hecho es una imagen y me hace presión. No, la verdad. Pero en serio, cada cosa que vemos aquí nos sorprende y ahora ya nos estamos dirigiendo a otro punto dentro del Libri Museo de cómo nos está llamando. Entonces nos invitamos, quédense a ver el video, nosotros somos de ¿Qué conoce? Bueno, igual no son las luces que nos imaginábamos. Pero tienen un cuarto de iluminación para una foto muy training. La verdad está muy, muy bonito y además nos acaban de invitar a un concierto que van a llevar a cabo en un ratito más. Ajá, si te gusta esto de las fotos y de estar aquí en la iluminación, este es tu lugar. Y lo mejor de todo es que mira, no gastas tanta lana. Esto es Vente. Y conoce. Amos. Bueno, ya checaste todo el contenido. Ya viste los museos que visitamos. Y de igual manera recordándote que te suscribas al canal y que vengas a Puebla porque Puebla es chulo. Sí, la verdad que nos sorprendió con tantos museos, con tantas visitas guiadas. Esto está sorprendente. Ya terminamos en una terrancita, yo creo que ya descansamos. Y aquí están estos chavos filmando. Se rifan también. Entonces no olviden, nosotros somos... Ven. Y conoce. Venmos. ¡Suscríbete al canal!